bienvenidos a este review de las tmc que tal banda por fin ya tenemos la nueva versión de la tmc ya tan esperada esta versión ya que está con cariño le apodamos la fisher price porque si luce más plástico más de juguete pero aún así está muy chingona la neta pero la versión negra imagínense la ya con una mira con un grip angular con unos cubrereles no sé algo así la magia de la edición que tal señores algo así les decía más o menos así podrías adornar tu tmc es una idea hay muchas opciones que le puede hacer gracias a que tipman se rayó con la versión uno a uno en cuanto a escala de la m4 la real es muy chido eso me gustó bien timan lo que hicieron para reducir el tamaño y que todos los componentes hicieran fue poder usar lo que es el buffer o el alma de la marcadora de digo perdón de la culata aquí va aquí por dentro está el hammer lo que es el martillo que golpea la válvula para que expulse el aire y salga la paintball entonces tuvieron que usar esta parte para poder darle un buen recorrido al martillo y que diera un buen un buen golpe no eso me gustó que bueno que bueno que no hicieron otra vez las marcadoras enormes como la bravo que es vendría siendo la m4 esta versión pero esta ya es escala uno uno esto muy bien muy bien que más podemos hablar de esta marcadora lo malo de eso vamos a hablar de lo malo lo malo es que pues no le echaron ganas en el en los internos es básicamente lo mismo que un acusto 98 que una sierra una bravo o sea cualquier tipman convencional es igual que está por dentro entonces eso yo digo que no le echaron ganitas lo único que redujeron como les dije fue el hammer lo es diferente es diferente el hammer es un poco más los conocidos cuadrado de unas partes no es redondo totalmente y eso hace que quepa en esta pieza y pues pues tenga la fuerza suficiente como para que pulse el aire eso pues creo que la única modificación obviamente la línea pasa por aquí a través del mango este no desde la válvula y todo lo demás son son prácticamente las mismas las mismas cosas no le echaron ahí mucha imaginación creo que es todo lo que puedo hablar más de la marcadora eficiencia este distancia pues ya saben es una tipman les va a dar la eficiencia de unos 40 metros más o menos es lo más que dan si le quieren meter un cañón diferente para que te dé mejor alcance buenos de eso lo chido también se le puede poner y pues es todo lo que podemos decir de la marcadora en sí es muy personalizable aquí hay una nueva opción para todos aquellos jugadores que estén iniciando en el paintball o que quieran iniciarse también en el macfit aquí está esta es una muy buena marcadora así que ya saben vamos a abrirla vamos a dejarnos de palabrerías y vamos a verla a ver qué tal está venga pues aquí están ya señores las dos tmc listas para el unboxing esto también es un unboxing vámonos mira no más color tan para que lo observen ya no más que marcadora qué hermosa está los magazines y por supuesto el guarda manos que no se puede quedar atrás excelente trae su llave salen su botecito de aceite que demás este su condón y pues creo que hay uno que otro empaque su codo por si quiere usar con hopper y por supuesto ahí está la opción en maxit muy bien vamos a la que queríamos a la de la fiesta limitada principal venga mira no más que chulada en color negro ahora sí ya no vas a tener que pintar tu marcadora no vas a tener que dejarla toda charoleada con esos botes de pintura que venden mira no más mira no más mate totalmente qué bonita está estos son los que yo quería ver a sacar mira no más ay dios mío chulada qué bien timan y lo hicieron del mismo material muy resistente este plástico garantizado vaya que yo he dejado caer los míos bastantes veces al piso y no les ha pasado nada nada señor así que esta opción de clockwise para poderlos cargar rápido está excelente también esta es una opción más señores para los iniciadores o para los que ya quieren entrar al maxit o los que ya tenemos rato jugando también está excelente timan en color negro en color tan m4 carbine ahí está señores que más si quieren dar a otro alguna otra opinión sobre el review por favor ahí déjenlas a las opiniones cualquier cosa fallos que hayan tenido de marcadoras que ustedes tengan una tmc también por favor lo pueden poner ahí y no sé si les gustó el vídeo pues denle like y compártanlo saludos banda ahí está tmc una opción más para los quieren jugar ah 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 ah